Ayer, yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera dentro A la locura apasionada Del amor Y entre un te quiero, te quiero Vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Que me he visto al corazón Tomar su milagro y yo te amo Como nunca jamás te quiero Vamos, vamos, tienes cabrón Me tira los, tira los, tira los Hijos de su... Y no lo dejó, eh Y ahí va a ir a la... Ahí va a ir a la... Y es el lado de a pedra ir a... Fíjate, otra vez Ahí tiro, ahí tiro No, 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 no No tiene por qué dejarlo pasar No, no, no Tira los, tira los Dejarlos ahí a los cabrones Tira los Tira los Tira los Ahí van Ahora tiro, ahora tiro Ah, creo Ah, ya, ya se tranquilizaron Hasta aquí mi reporte, Joaquín Ah, se va a dar vuelta Ja, 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 ja No, se la ve tuyo, cabrón No, pues ya ni de a pedra la hizo No, se la sabe, cabrón Ja, ja, ja Unos cerrones nada más, pero Se ponen en riesgo a uno, ¿no? Ja, ja No, por eso es mejor alejarse un poquito, ¿no? No, no están pegados No, no están pegados No, no están pegados Unche combi Sale con sus luces apagadas Sí Y yo voy bien chingón a rebasarlo Este canigo llevaba su Casco ahí amarrado, ¿no? Sí Ni la muela lavanda Ahí se veía bonito, ¿no? De adorno Chingo de tráfico, ¿qué? Qué desmadre andan haciendo Ja, ja Sí Que recuerdo tengo yo Vamos a hacer sándwich ahí, si me quedo Bueno, se quedaba uno ahí y le hacían sándwich, uno no avanzaba y el otro se iba metiendo Entonces, pues, mejor de una vez, ¿no? Vámonos Y ahora se va alrededor de su pata abajo El pata abajo ya, su pata ya Y ahora se va alrededor de su pata abajo Órale, con el perrito Chicacheros siempre andan ahí todos los días Vamos a montar todo en la motito La banda se las ingenia, ¿no? Ojalá le lleguen chido Más que nada por el bebé Vamos a montar todo en la motito Vamos a montar todo en la motito Vamos a montar todo en la motito Y para darnos un ramazo, ¿no? A lo mejor, despacito, si no Es el ramazo que nos vamos a dar El casco, ¿no? Si me voy muy lejos, yo me lo pasaré Si me voy muy lejos, yo me lo pasaré No me voy muy lejos, no me lo pasaré No sé, no me meto, que la banda se mata sola. Está medio gacho, ¿no? Parece que también no le debe de medir, ¿no? Hay banda que sí, dice yo, así me aviento. Bueno, ya se abrió el hueco. Pero ya se les va a cerrar, mira los canitos. Mejor nos aguantamos tantito y pasamos sin pedos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Va a dar un besito el güey No pasa nada, netas y metas 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 Bien agarrada que va de su papel cascarón Más que ya que? No pasa nada, netas y metas 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 porque es por marzo chirones dije hay poco tráfico ya me quedé aquí atorado está bien, está bien no hay bronca ahorita avanzamos es por marzo ¿Qué pasa? ¿Quién va a entrar a tu casa? ¡Bolón! ¡Le he hecho un calvo! ¡Ese cabrón mejor le pensaba ir a acá! Ahí ve otro cabrón, igualito, parece su hermano también, ¿no? ¡Bolón! ¿Cómo es que te llego? ¿Quién va a estar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bolón! ¡Bolón! ¡Suscríbete! Otro cabrón, míralo. Se quedó ahí, atravesado. ¿Quién hará sonar? ¿Quién hará sonar? ¿Quién hará sonar?